Es muy importante hacer saber a la sociedad que no hay necesidad de hacer compras de pánico, que no hay necesidad de ir y acudir y hacer compras de volúmenes, porque eso sí afectaría la operatividad de las cadenas productivas. Hemos tenido una pequeña reducción en cuanto a la exportación de cárnicos y el precio del ganado que se exporta en pie. A los Estados Unidos, no es que se haya detenido, sino más bien se ha reducido el precio. Sin embargo, los ganaderos que están exportando, más o menos exportamos un poco más de un millón de cabezas, si bien se ha reducido el precio, ellos todavía están atendiendo ese mercado y lo están atendiendo bien.